Pasamos ahora al secreto número 3, la letra R de la fórmula ECR. La R se refiere al resto del día. Bueno, ¿de qué estoy hablando cuando digo resto del día? Bueno, lo siguiente. Tu programación mental no va a tener el mismo impacto si luego de realizar y utilizar la técnica que elegiste, donde utilizas las 15 horas restantes de tu día para programar negativamente tu mente para mirar películas de terror o series de violencia o llenar tu cabeza con las noticias o telediarios que muestran muerte tras muerte y no solo eso, sino que los periodistas utilizan preguntas que generan un impacto emocional en la persona que vivió o experimentó un evento trágico o negativo. ¿Cómo te sientes ahora que falleció tu hija o que mataron a tal o que hicieron tal cosa? Y las emociones se contagian. Entonces, si utilizas las 15 horas restantes del día para, como dije, mirar películas de terror, programar tu mente con series de violencia, llenar tu cabeza con telediarios o noticias, bueno, estás, como había utilizado la metáfora anterior, yendo para adelante, ¿sí? Hacia lograr tus metas y a la vez auto imponiéndote un peso que no te ayuda a llegar a esa meta de forma mucho más veloz, de forma mucho más fluida. Y sobre esto, bueno, te quiero contar una historia personal. A una vez miraste la serie The Walking Dead, The Walking Dead es una serie, bueno, de zombies y, bueno, es una serie muy entretenida que miro junto con mi esposa. En la séptima temporada, el primer capítulo de la séptima temporada, cuando lo vi ocurren, bueno, varias muertes en ese episodio, y es muy fuerte, a tal punto que, además, lo miré de noche, o sea, esto que te estoy diciendo, estoy seguro que te podés relacionar con esto que te estoy diciendo, en el sentido de que no solo eres tú del otro lado que mira series que quizás programan de forma negativa, o permitan acceder a estados que no son los mejores con propósitos de entretenimiento. La séptima temporada de esa serie muestran dos muertes que son muy explícitas, y ni bien terminé de verlas, accedí a un estado emocional tal, que si me hablabas en ese momento de, bueno, ¿por qué no planeas lo que vas a hacer el día de mañana? ¿Por qué no ves qué técnicas de programación lingüística podés estar haciendo? ¿Por qué no pensás en qué tema vas a hablar en el próximo video? No lo iba a poder hacer, ¿por qué? Por el estado emocional al que accedí luego de ver ese primer episodio de la séptima temporada. Con lo cual, luego de eso, decidí no ver más la serie, porque me di cuenta del impacto negativo que generaba en mi estado emocional. No sé si la miraste a la serie o, en cuyo caso, si ves alguna serie que muestren este tipo de cosas de violencia, de muerte, todo ese tipo de programación, y que te haga acceder a un estado que no es el mejor. Como nuestro estado emocional se va modificando durante el transcurso del día, la clave está en desarrollar un monitoreo activo sobre nuestra propia programación mental. No sólo de lo que nos decimos e imaginamos nosotros mismos, sino también de lo que vemos en televisión, de lo que vemos en YouTube, de la letra que contiene la música que escuchamos. Sobre esto, hay que prestar muchísima, muchísima atención. Presta atención a lo que te está diciendo la letra de la música que escuchas. Presta mucha atención a la letra, porque la música va unida con la letra. Son dos. No se puede separar. Entonces, te recomiendo que si quieres acelerar tu programación mental y quieres estar logrando una programación mental en tiempo récord, seas mucho más selectivo en la música que escuchas. Bueno, aquí la pregunta, ¿cuántos de ustedes escuchan música que les gusta, pero que tienen una letra horrible que programa para el fracaso? Por eso, hay muchos artistas que tienen música que es muy pegadiza y a la vez tienen una letra que es horrible y esa letra está programando tu mente. No en un día, pero sí con la continua escucha de esos temas musicales. Por ese motivo, este secreto número tres se titula resto del día. O sea, ¿qué es lo que sucede con tu día? ¿Qué dejas entrar a tu mente? ¿Qué te dices? ¿Qué imaginas? ¿Qué miras? ¿Qué programas miras durante el día? ¿Qué escuchas? Porque todo eso está generando un impacto en tu estado emocional, en tu mente subconsciente. Está generando un rol activo en tu programación mental. Bueno, y aquí la guía. Cada vez que mires, escuches o sientas que tu estado emocional decae, vuelve a escuchar tu tema preferido del secreto número uno que te había revelado. ¿Sí? Y luego, aplica la técnica de afirmaciones, de visualizaciones, o la técnica que te ayude, ¿sí? De programación lingüística. Bueno, en mi canal hay un montón de videos contando diversas técnicas, y en mis cursos completos, profundizo muchísimo más sobre ellos. Bueno, enseño técnicas para lograr diferentes objetivos. Cada vez que notes, volviendo al tema, que tu estado emocional decae, lo cual impacta directamente sobre la calidad y tu cantidad de toma de acción, sobre tu forma de procesar, sobre lo que recuerdas, etc. Vuelve nuevamente, como ese ave fénix, ¿sí? Que vuelve a resurgir de sus cenizas. Vuelve nuevamente a escuchar la música que te gusta, a aplicar esa técnica, para estar resurgiendo completamente como una nueva persona. Porque, como dije anteriormente, a lo largo de nuestra vida, a lo largo del día, nuestro estado emocional se va modificando. Bien, hasta aquí los tres secretos que fueron. Bueno, tu estado emocional, la importancia que tiene. Te compartí también una técnica muy fácil que espero que hayas tomado nota de tus temas emocionales preferidos. El secreto número dos, que fue el de especificar de forma concreta lo que deseas, para de esa manera estar indicándole a tu cerebro exactamente qué es lo que quieres lograr, junto con la pregunta clave, que es específicamente, ¿qué es lo que quiero lograr? Y el secreto número tres, que es realizar un monitoreo activo de lo que lees, de los videos que sigues en YouTube, de a qué canales estás suscripto, de qué películas o series miras, qué libros lees. O sea, estar realizando un monitoreo activo de lo que ingresas en tu mente. Estar realizando un monitoreo activo de las cosas que te dices, de lo que imaginas. Porque, bueno, eso va a estar marcando una diferencia, además de a la hora de aplicar las técnicas. Porque lo que sucede en todo el día, lo que a fin de cuentas te va a estar brindando mejores resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!